Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores, todavía no se ha terminado el proceso legislativo, ni tampoco ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. La reciente reforma que la semana pasada se aprobó en este Pleno, cuando ustedes ya hicieron otra modificación, aún sin conocer todavía las consecuencias y secuelas que pudieran traer judicialmente y económicamente. Esta nueva reforma no es otra cosa más que reiterar una vez más el control y la regulación de la Comisión Reguladora de Energía. Eso es lo que pretende este dictamen. Es un atentado contra los bolsillos de todos y todas los mexicanos. Porque en este momento, nuestro país lo que requiere es de inversión privada, inversiones mixtas, si ustedes gustan, entre privados y gobierno, que vengan a fortalecer la economía, sobre todo en sectores estratégicos como es en materia de energía. ¿Acaso no se han dado cuenta que entre más se empeñan en aprobar reformas de corte setentero, más daño le hacen a la economía de todos los ciudadanos? No entiendo por qué se empeñan en querer desaparecer la inversión privada. Hoy, como en otras ocasiones, nuevamente nos encontramos con una reforma que no se sometió al debate público, en donde no se consultó a los expertos en la materia, y que pretende una vez más pisotear nuestra Constitución, haciendo de esta Cámara y de este poder una oficialía de partes, como lo he venido diciendo desde participaciones anteriores. Estamos frente a un modus operandi del cual Movimiento Ciudadano jamás estará dispuesto a formar parte ni a tolerar, porque no somos partidarios de legislar por consigna ni al vapor. Nosotros abogamos por la libre competencia, pero con reguladores fuertes y autónomos. Sin embargo, con sus decisiones, cada vez la competencia es menos libre y los reguladores menos autónomos. Pues desde el 2019, la Comisión Reguladora de Energía ha actuado con evidente parcialidad para beneficiar al gobierno federal y a la propia Secretaría de Energía, con la finalidad de concentrar un mayor control y concentración de poder en el sector energético, como en varias décadas no se había visto. Les voy a narrar la cronología de las reformas en materia estratégica de la 4T. Primero, tuvimos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que actualmente se encuentra suspendida por haber sido legislada para darle salida al combustible altamente contaminante de Pemex. Luego vino la reforma a la Ley de Hidrocarburos, para tener un mayor control sobre las instalaciones de los privados. Y por último, tenemos esta reforma que aquí discutimos para tener un mayor control y poder sobre los permisos de primera mano. ¿Cómo se llamó esta obra? Nosotros la llamamos la Trilogía Energética Fallida. Así es, porque seguramente las dos reformas a esta ley tendrán el mismo fin que la Ley de la Industria Eléctrica, pues ya quedó demostrado que cuando este poder legislativo hace oídos sordos a los especialistas y a la sociedad civil, todo lo que emane por consigna del presidente será letra muerta. El argumento, o más bien el pretexto, que dan los diputados de la mayoría, es que la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado miles de permisos para expendio, distribución, transporte y demás, supuestamente en prejuicio de Pemex. Pero no menciona que la empresa productora del Estado es por mucho el principal ofertante en el mercado de mayoristas, dado que concentra el 83% del mercado nacional de las gasolinas y el 73% del mercado en diésel. Compañeras y compañeros, Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen, porque tenemos muy presente que la evolución mexicana solo será anteponiendo nuestra Constitución por encima de cualquier aberración legislativa, porque así como el titular del Ejecutivo y los diputados de la mayoría quieren gobernar con base en artículos transitorios, así también de transitorio será su paso por el gobierno y así de transitoria será su mayoría artificial. Bueno, fuera del discurso, de la retórica, compañeros, Yo entiendo que tienen seguramente muchas ganas de transformar a México, pero hay que analizar muy a fondo, hay que involucrar a la sociedad civil, hay que involucrar a los expertos para que realmente podamos avanzar en el país. Esta reforma, yo creo que se pudiera dar más adelante, una vez que se cumpla con los requisitos mínimos de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. No tiene caso adelantarnos y cortar el trabajo que se venía haciendo antes. Es todo por mi parte, les agradezco su atención. Es cuanto.